Bueno, señores, les quiero contar que nos vinimos al departamento del Valle del Cauca, más propiamente a Buenaventura. Vinimos a conocer la historia de unas mujeres súper emprendedoras que están utilizando las TIC para promover sus productos agrícolas. Mi nombre es Silvia Mina. Yo soy la líder de esta comunidad, pues me ha gustado trabajar mucho con la comunidad. Me gusta moverme, soy la líder de la Asociación de Mujeres Trabajoras del Campo. Bueno, mi nombre es Leiner Fernández Valencia Murillo, soy administrador del punto Vivo Digital. Desde la ciudad de Cali, la entidad Vivo Digital hizo una convocatoria para una capacitación a personas agricultores. Nos llegó la convocatoria, nosotros fuimos allá a Vive Digital, nos dijeron que iban a darnos tres meses de capacitación. Entonces nosotros de acá nos desplazamos allá al kiosco Vive Digital a recibir las capacitaciones. Pues nosotros ahorita estamos trabajando más que todo en Facebook, en Facebook para que las personas, pues los contratos que nosotros tenemos, ellos conozcan el producto. Pues tremendo, porque imagínense, a mi edad, recién yo, a aprender a manejar un computador. Es difícil porque uno tiene que tener mucha paciencia y estar repitiendo como se nos está ahora repitiendo y repitiendo hasta que ellos más o menos entienden. Y muchas veces tiene que estar uno yéndole lo mismo y lo mismo. Pues nos ha traído mucho beneficio porque a nosotros ahí en el internet nos están enseñando cómo nosotros hacer nuestras facturas, cómo nosotros vender nuestros productos. Que vayan a recibir la capacitación a Vive Digital, porque a mí me ha servido mucho. Bueno señores, aquí desde Calle Larga nos despedimos con todas estas mujeres emprendedoras. Yo soy David Zúñiga y esta fue otra nota para Vive Digital TV. ¡Chao!